Arrancamos esta red carpet con ellos dos que son lindos, tal y todos son Nico Riera, Roche Garzaba ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento Me puse nervioso Te veo nervioso, te veo nervioso porque solamente la persona nerviosa elige este accesorio para el día de hoy Mira, directo, al Batman Ay, me banca el Batman Me bancan el Batman Chicas, el público que opine Hay gritos Van a gritar Y un poco jugado el temita del escote Un poco jugado Bien, ahí, bancándomela, bancándomela Chicos, por una pareja divina, tierna Es como que todos queremos ser ustedes Yo, en el fondo, los odio un poco Lo toque decir Basta de ser lindos, tal y todos ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue transitar a la novela, hoy llegar a este final? Felices, felices por cómo se desarrolló, cómo fue creciendo Empezó de algo muy chiquito nuestra historia Y de a poco el público, la gente fue comprándola y enamorándose de la pareja Y así tuvimos un poquito más de historia Y empezamos a ganar un poco de lugar Y empezaron a pasar cosas divertidas, de todo Luchamos acá, nos peleamos Muy reales, eran muy creíbles Eras como tan creíbles que uno dice Bueno, ¿esto traspasó la pantalla o no? Nada Bueno, bueno, no me hagas carita No me hagas carita ¿Carita? Estás un poco barbudo Estoy muy barbudo Estás relajado, ya tenés la radio Ya estás como tranquilo Estaba hasta ahora que estoy muy nervioso Bueno, a ponerse nervioso Batman, Scott, chicos Felicitaciones a vivir esta noche como nunca Vamos